buenos días estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft los 12 días de craft navidades estamos aquí para abrir el segundo regalo que sólo estará disponible durante hoy 23 de diciembre por lo que vayan a abrirlo porque aquí estamos y esto pues son skins que las cuales son esquinas bastante monas no sé me suena se ve genial vale que son gratis por lo que oye skin gratis skins gratis vale pues entonces será vamos a echarle un poco un vistazo al survival oiga que abajo la vez que abajo la izquierda hay en el globo y 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 me gusta oye y y el logro donde esta mi logro? espera lo habré hecho bien? habrá una especificacion? habrá algo? smelt worth using using charcoal tomac more charcoal oh vale vale ya se que hay que hacer que ya se que hay que hacer hay que hacer charcoal usando charcoal de combustible ahora si me va a salir el logro porque lo saco y me da el logro ah no esperen no esperen no esperen que quizás debo sacarlo yo del horno a ver osea aqui esta ahi ahi esta chicos tenemos un logro extra y esa que la hemos completado un montón pero bueno aqui tengo a todos unos haciendo charcoal y ahi nos vemos oye las esquinas estan monas y y y y y y y